Mira cómo está pasando, hay otra voz que habrá que dejarla con ella Pero no sé, no sé, lo que pasó Ella dulce, como la caña, ella dulce, como el amor Mira, mira cómo está pasando, ella dulce, como la caña Ella dulce, como la caña, ella dulce, como el amor Mira cómo está pasando, ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña Ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña Ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña Ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña, ella dulce, como la caña Eres dulce, como es la luna 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.